En la memoria de nuestro país, es la determinación de nuestro pueblo de hacer valer su dignidad. Es la determinación de los ciudadanos venezolanos de hacer valer los valores esenciales de la democracia. Cuando nosotros hablamos permanentemente de que nuestra lucha es por la constitución, no perdamos de vista que no estamos simplemente dando una pelea por unas letras o por unos artículos que están allí. Lo importante es el espíritu, la sustancia, los valores por los cuales se están luchando. Esos valores, esa sustancia democrática por la cual se lucha, es al final el cemento que une a una democracia. Es el cemento que nos une como hombres y como mujeres venezolanos para poder tener esa materialización de nuestros derechos y de nuestra dignidad como personas. Estamos viviendo precisamente un momento también histórico en el cual el país parece estar en esa encrucijada que no es nueva. Que toda la obra de ese gran escritor venezolano como Rómulo Gallego fue su presencia permanente. Civilización versus barbarie. Es lamentablemente uno de los hitos, es uno de los ríos de la historia venezolana. Civilización versus barbarie. Aquí estamos hoy reunidos los que proclamamos y los que luchamos por una Venezuela civilizada. Civilizada que no es otra cosa, una Venezuela civilizada de ciudadanos. Y ser ciudadano no es otra cosa que tener la capacidad de hacer valer tus derechos y de hacer valer tu dignidad. Esa decisión que se ha tomado a través de los distintos sectores de la sociedad civil en un frente que reunió a estudiantes, académicos, rectores, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, organizaciones productivas para crear el gran frente en defensa de la constitución. Ese frente fue creciendo, se fue multiplicando, se fue desarrollando en las distintas regiones del país y se llegó de abajo hacia arriba a una conclusión que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos. La conclusión es el manifiesto que leímos en el Teatro de Chacao bajo la bandera que sea el pueblo venezolano el que decida su futuro. Bien, estaremos atentos entonces de esta rueda de prensa que ofrece el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, junto también a otros sectores del país como académicos. Veíamos en las imágenes al rector de la Universidad Católica Andrés Bello y también a la rectora de la Universidad Central de Venezuela. Despedimos la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Así es, Irlenis, como siempre recordándoles nuestra web a su disposición para ampliar todas estas informaciones y en las redes sociales arroba Globovisión. Gracias. 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 Gracias.